La catena constituye el borde del cuadro, la antífona está representada por la figura de María que va subiendo con la aurora naciente, bella como la luna, brillante como el sol, terrible como un ejército formado en batalla, y en su frente una estrella para significar que ella es el verdadero lucero de la mañana. El magnífico está representado por el primer versículo escrito en caracteres de fuego. El versículo irresponsorio de la imagen de la Inmaculada Concepción está gráficamente expresada en la actitud de María, aplastando la cabeza de la serpiente y por estas palabras engarzadas en la cadena del borde. Pondré en amistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo, el quebrantará tu cabeza. El cuadro demuestra esta lucha perpetua entre María y la serpiente, entre los hijos de aquella y la raza maldita de ésta, entre la legión y las fuerzas del mal, que huyen a las de bandada y derrotadas. La oración de la catena no es otra que la del oficio de María, medianera de todos los hombres. En lo alto del mismo queda representado en forma de paloma el Espíritu Santo, dispensador de todo bien. Debajo el globo terráqueo, rodeado por buenos y malos, simboliza el mundo de las almas. Entre unos y otros, María llena de gracia, toda encendida en caridad, la medianera y dispensadora universal de todos los dones divinos. Ella quiere enriquecer a todos los hombres, pero en particular a aquellos que con más verdad se muestren hijos suyos, reclinándose sobre el corazón de Jesús, ejemplo de San Juan y recibiendo a ella por madre. Hizo en mí, mi alma canta de gozo.